Estimado consejero, gracias por acudir a Cartagena, por apoyar a la formación profesional que tanta falta nos hace en Cartagena. Tu constancia y el apoyo día a día y del Gobierno regional se hace visible. Muchas gracias por ello, consejero. Y a la comunidad educativa salesiana, pues darle las gracias también porque ellos forman parte de algo muy importante que tenemos en marcha en Cartagena, que es la mesa de formación de las nuevas industrias. La comunidad salesiana, el centro de formación profesional salesiano, es uno de los ejes vertebradores de todas las acciones que realizamos en el seno del Ayuntamiento y en la Agencia de Desarrollo Local y Empleo. Esa acción, ese proyecto encabezado por la Alcaldesa de Arroyo hace ya un año, está dando ya sus frutos día a día con formaciones, con formaciones a la carta que necesitan las empresas. Y el centro salesiano es uno de los agentes colaboradores más activos que afortunadamente tenemos en el Ayuntamiento, en la Agencia de Desarrollo Local y Empleo, para conseguir esa empleabilidad y esa formación de nuestros jóvenes y de nuestros mayores, aquellos que se quieran reciclar o ir a un paso más en su desarrollo profesional y personal. A una visita al centro de salesianos de Cartagena, que es un centro imagen de las transformaciones que el sistema educativo de la región de Murcia está aconteciendo en los últimos años. Es un centro que ha visto incrementada de manera sustancial su oferta en formación profesional, con la creación de seis nuevos ciclos formativos en horario de tarde, tres de grado básico, dos de grado medio y uno de grado superior, alcanzando casi las 700 plazas para formación profesional en el centro y además en unas ramas, en unas áreas que destacan por su enorme empleabilidad. Son ciclos formativos de fabricación y montaje, electricidad y electrónica y otros relacionados con la rama industrial, precisamente una actividad esencial para la economía de Cartagena y por supuesto para la economía de la región de Murcia. Yo quisiera en primer lugar agradecer la confianza depositada por la Consejería de Educación en nuestro centro y en nuestra institución para dar este impulso y respuesta a los alumnos que necesitan esta escolarización y a las empresas que también nos están demandando estos perfiles profesionales. También la confianza depositada por nuestra institución salesiana en el centro de Cartagena, ayudándonos a poner en marcha todo esto y, cómo no, a las familias, a las familias de nuestros alumnos y a todo el equipo docente, que tengo que decir que es un equipo docente excepcional, y personal de administración y servicios que sin su trabajo y su esfuerzo diario, pues no hubiese sido posible poner en marcha toda esta ampliación de oferta educativa. ¡Gracias!